Hola, buenas tardes. Yo soy Carlos Sotelo. Tenemos dos empresas, JBC, Puertas y Ventanas, industrias de aluminio, video y acero. En una comercializamos aluminio, PVC, cristal templado, forramos edificios con fachadas integrales. En el caso de la fabricación de ventanas, tenemos una planta en Querétaro, fabricamos con equipo modernísimo, con centro de control numérico, tenemos una capacidad de producir 150 ventanas diarias, es una nueva tecnología. El nicho de mercado con el que contamos es muy amplio, tenemos productos de excelente calidad, el PVC en diferentes colores, blanco, colores madera, colores grises, en aluminio también tenemos toda la gama de colores, con sistemas europeos y con cristales inteligentes.